Un cigarro parará una bala en GTA V Bueno, hemos visto de todo que pare balas Pero un cigarro era lo último que comprobaría A ver, chavala, estás fumándote un cigarro Voy a dispararte Pero estate quieta Tres, dos... Hoy vamos a desmentir más de 30 mitos en GTA V Serie que os gusta un montón Y los de hoy, de verdad, están muy top Así que deja tu like y suscríbete ¿Puedes rellenar un coche eléctrico en la gasolinera? Pues bueno, vamos a ver Estoy aquí en una gasolinera Y literalmente arriba a la izquierda me sale Que podemos rellenar el... Y sí, se acaba de rellenar la barra Así que bueno, este Tesla Que es 100% eléctrico Acabamos de rellenarlo de gasolina ¿Vale? A no ser que haya un cargador eléctrico Que no veo por aquí Así que sí, mito confirmado Los coches eléctricos se pueden rellenar en la gasolinera ¿Puedes mantener más rato con vida A alguien que se está quemando? Pues bueno, vamos a probar este truquito ¿Vale? Se está quemando Pero a ver si le doy pistoletazos eléctrico La persona se mantendrá con más vida ¿Vale? A ver, ahí está Está con vida ¿Se escucha? ¡Yo, mire! ¿Se escucha? Literalmente podemos mantener a esta persona con vida Siempre y cuando no paremos de disparar con la pistola Pero bueno, se ha ido el fuego ¿Vale? Vamos a ver si muere, ¿ok? A ver si lo hemos revivido ¿Cómo se levante? ¡Oh! ¡No! ¡Por poco, tío! ¡Ah! Pero bueno, mito confirmado Porque sí que ha durado mucho más Ha estado a punto de levantarse Una persona si se hubiera quemado Hubiera muerto hace rato Venom podría comerse a King Kong Bueno, vemos que el tamaño es demasiado comparado con Venom Así que bueno, vamos a ver si podemos pillar a King Kong de alguna manera Vale, lo tenemos Y ahora vamos a intentar comer la cabeza Así que ¡Yam, yam, yam! ¿Me lo como? ¡Come! 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 Vale, Venom se acaba de comer a King Kong ¿Vale? Eh, sí Mito confirmado Eh, y acabo de flipar un poco Los enemigos se asustan si llamas a un taxi y te montas en él ¿Vale? Pues bueno, vamos a llamar primeramente a un taxi para que venga aquí ¿Vale? Está viniendo un conductor de camino Ahora vamos a empezar a liarla ¿Vale? En este barrio, literalmente Mirad, mirad todos los puntos rojos que me salen Vale, tengo el modo dios Y ahora voy a esperar a que venga el taxi ¿Vale? Bueno, espero que venga el taxi, la verdad Vale, tengo el taxi, tengo el taxi Fijaos todos los enemigos que tenemos ¿Vale? Mirad, mirad, mirad quien me dispara Me disparan todos tal, tal, tal Vale, pues me voy a montar en el taxi Uy, Dios mío, chaval, que liada Vale, me monto en el taxi Móntate, móntate, móntate Móntate de normal Me monto Y literalmente, chicos Salen corriendo asustados Mirad, mirad Se han ido, se han ido O sea, le da miedo el taxi Fijaos el taxi como ha quedado, eh, tío Pero bueno, mito confirmado La gente se asusta Chop conseguirá la pelota En un laberinto Bueno, voy a tirar la pelota Por ahí para que Chop la siga Y veremos a ver si Chop Consigue llegar a la pelota Pues bueno, le he tirado la pelota por ahí Así que búscala, Chop Búscala ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, vamos a seguirla con el drone A ver, no sé dónde está la pelota Sinceramente O sea, no sé dónde la he tirado Ok O sea, no sé dónde estará ahora mismo Pero Chop Espero que la encuentre Porque va muy decidido Bueno, hay mucha gente aquí Espectadora y tal Vale, va a entrar por aquí A ver, Chop Chop No jodas que va a hacer el laberinto No jodas que va a hacer el laberinto No, no puede ser esto, ¿no? Chop Creo que la ha conseguido, eh La ha conseguido, la ha conseguido Creo que estaba ahí, eh No jodas Mito confirmado Chop consigue la pelota Puedes crashear tu juego En tres pasos A ver, me han dicho Que si pillo sniper Vale, me pongo en primera persona Pillo sniper Y me quito Se supone que se puede crashear el juego, ¿vale? Pero es que creo Claro, es que yo tengo una protección Anticrasheo del juego, ¿vale? Entonces, no creo que funcione El paso es Seleccionar el sniper Pero al mismo tiempo Ponerte en primera persona Y a mí no me crashea nada A mí no me crashea nada Mito Desmentido, amigos Nada, nada Cazado Una bomba de gas Se puede quedar pegada A una pared Bueno, si la tiramos así Obviamente La bomba va a rebotar Pero Hay una forma En la que si mantenemos Y escuchamos el click ¡Oh! Se ha quedado pegada Se ha quedado pegada ¿Lo veis? Literalmente tenemos una bomba pegable En la pared de gas ¿Vale? Así que Mito confirmado Se puede dejar pegada Una granada Un poco Un poco falso La verdad Pero ahí está Mira Los móviles no funcionan Si tocas el agua A ver Obviamente dentro del agua No va a funcionar Pero En esta zona ¿Ok? Que aquí no nos está tocando el agua Voy a intentar llamar A No sé Michael o Trevor ¿Vale? El primero que me Que me salga O mismo a la mar ¿Vale? Voy a quedar Voy a llamarle para quedar Y la mar me va a pillar el teléfono Ahí está ¿Qué tal hermano? ¿Te apetece quedar? Vale Lo voy a colgar Pero ahora voy a hacer lo mismo Pero con el agua Tocándome los pies Voy a intentar llamar A otra persona ¿Vale? Voy a llamar a Michael Pero como me está tocando el agua Me va a salir comunicando Y nunca va a hacerse Esa llamada Simplemente porque me toque Los pies El agua Es increíble Así que mito Confirmado Los muebles no funcionan Los muñecos inflables En que hablan y saludan Como idiotas Literalmente tienen físicas Y bueno Esto la verdad es que nunca lo he comprobado Siempre he visto que hay tal Pero a ver si nos tiramos Vale Parece que no podemos moverlo Si fuera realista Yo me lanzaría contra esto Y esto se caería un poco Pero vemos que no Pero hay una forma ¿Vale? Hay una forma que es Si cogemos un arma ¿Vale? Apuntamos Y Pilla Intentamos pillarlo Fijaos Lo que ocurre Ok Con el muñeco Y es que Lo podemos Literalmente Mover A nuestro antojo ¿Vale? O sea A nuestro gusto Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver Obviamente si le disparamos Ni explota ¿Vale? ¡Eh, eh! ¡Ahora me está mirando! La policía te protegerá En la comisaría Pues bueno Vamos a ver Vamos a provocar a alguien ¿Vale? O sea Vamos a provocar Por ejemplo a este Vamos a provocarle Sin pegarle ni nada Vale Está aquí Provocado Entonces Vamos a ir a buscar A los polis De la comisaría ¿Vale? Mientras este tío Pues me persigue Porque me quiere pegar una paliza Vale, vamos a ver Si la policía me protege ¿Ok? Bueno, mira Aquí hay un poli Ven, ven Pégame ¡Ah, mira! Que se asusta ¿Te asustas, no? Que venga Toto Que venga No, tío Se ha asustado ya Porque he venido con la poli Tío, no me jodas Vente, vente, ven Ven, ven Ven, ven Que la poli ahora te va a dar lo tuyo Amigo ¡Ah, poli! Policía ¡Ah, me persegue, policía! Me está pegando Me está pegando, policía Mira, 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 mira Me está pegando Es él, ¿eh? Es él Me va a dar un... ¡Ahora se caga! Si tiras algo Enfrente de la policía Te arrestarán A ver Tengo literalmente Una taza de café aquí De plástico Y se supone Que tirar cosas al suelo De plástico y demás Está mal, ¿vale? Entonces la policía Vamos a ver Cómo reacciona, ¿vale? Acabo de tirar El vaso de plástico aquí Y ni se ha inmutado No, no me ha hecho No me ha hecho mucho caso, ¿eh? Sinceramente no me ha hecho mucho caso Pues nada Mito desmentido La policía no te hace caso Pues nada, tío O sea, aquí yo Que he tirado esto de plástico aquí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Enon sobrevive Desde cualquier caída Literalmente Me estoy cayendo Desde el espacio O sea Diez veces La estatura Las medidas del Mazeman Así que Vamos a ver Sobrevive Y ni se ha inmutado La verdad Ni se ha inmutado Ni se ha inmutado Está bien Está tal cual Pues nada Mito confirmado Sobrevive Desde cualquier caída La velocidad Corriendo Disminuye En un túnel Vale Vamos a ver aquí Cómo corre Franklin Veis que corre al máximo Cómo corren los personajes del GTA Pero cuando entramos en un túnel Se supone que debería De bajar esa velocidad Pero No veo que baje la velocidad O sea Veo que Que está corriendo Prácticamente igual Vamos a probar desde este lado ¿Vale? Estamos aquí corriendo Y Entramos en el túnel Sigue corriendo Con la misma velocidad Así que Este mito No le ve yo mucho sentido Se supone que debería ahora De correr menos En el túnel Estando en el túnel ¿Vale? Pero Esto es Mito Desmentido Corre igual Y adiós Prilón Si incendias Un coche de bomberos Vendrá otro coche de bomberos A apagar el fuego ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar incendiar Este coche de bomberos Que está ya prácticamente Incendiándose Y vamos a ver si Viene O vendrá Otro coche de bomberos A salvarle ¿Vale? Fijaos El coche de bomberos Ya está en la mierda Y ha venido otro Literalmente Puede ser infinito O sea Puedo incendiar este Incendiar el otro Y vendrán camiones De bomberos infinitos Así que Mito confirmado Si incendias uno Viene otro amigo Puedes cambiar El rumbo Del tráfico En GTA V Y hacerlo Un poco trambólico ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Si podemos Ahí está Vamos a ponernos Con el autobús aquí Y literalmente Ningún coche Podrá pasar Por la carretera normal Así que tendrá que ir Cruzando Y seguramente Pues se caiga Porque los coches De GTA No esperan a nada Queremos saber Para donde pillan A ver A ver si puedo cambiar El rumbo Del tráfico En GTA V Aunque bueno Creo Ahora veo De que Les da igual ¿No? O sea Hola Ya sé que a un autobús Hay que cederle el paso siempre Y todo Pero Bueno Vale chicos Pues parece que con un autobús Los coches Te respetan Pues este mito Ha sido desmentido Simplemente quería ponerme así Con el autobús Y la gente iba a ir Cayéndose por ese hueco Pero la gente es inteligente El mapa de GTA 6 Está en Venice Beach A ver Esto es algo Que me acabo de enterar Hoy Vale Que es que Aquí en Venice Beach Justo En el suelo Aparece Lo que viene siendo Un mapa típico De GTA Vale El que aparece Abajo a la izquierda El minimapa Y vemos ahí Que bueno Que vienen Diferentes carreteras Ríos Tal Y Está aquí puesto Por algo Supongo Así que chicos Esto Se supone Hay un rumor De que es parte Del mapa De GTA 6 Así que Bueno Hay un mapa Si se puede confirmar De que podría ser Un mapa esto Que es de GTA 6 Pues no la verdad Así que mito ¿Vale? No lo sé Hay una casa Que si destruyes Una planta Viajarás al inframundo Bueno Esto es algo Que no me creo ¿Vale? Así que bueno Se supone que es esta casa La 3669 De cerca De la casa De Franklin ¿Vale? Y hay que destrozar Esta planta ¿Vale? Que se puede Y literalmente Esto será Una puerta Un hueco Al inframundo Así que chicos A ver ¡Oh! ¡No we! ¡Hostia mito Confirmado Loco ¿Puedes atravesar Un árbol Con una bala? Bueno Vamos a ver Porque a ver Ya sabemos Que los árboles En GTA Son como indestructibles ¿Vale? Pero ¿Qué tanto? ¿Vale? Vamos a probar Con un tronco De un árbol ¿Vale? Que se supone Que aquí hay una persona ¿Vale? Vamos a disparar Y obviamente La bala Como veis No atraviesa ¿Vale? O sea Ni siquiera Hay ir raspando ¿Veis? Vamos a ver Aquí en la rama Que es un poco Más fina Nada chavales Pues nada Mito Desmentido Mito cazado No se puede No se puede atravesar Un árbol Con una bala La policía Te arrestará Por alta velocidad Justo en esta autopista Se suele poner Una patrulla De policía Por ahí Mira Ahí está Si la pillamos A mucha velocidad La policía Literalmente Ni se inmuta Vamos como a 200 Por hora ¿Vale? Ahora mismo Por la autopista Y literalmente La policía Ni se inmuta Aunque haya aquí Un coche de policía Si pillamos por al lado A una velocidad Infrahumana Sin tocarle Obviamente No pasará Absolutamente Nada ¿Vale? O sea Fijaos la velocidad Que vamos Y la policía Jamás te perseguirá Por ir a esta velocidad Así que Mito Cazado Desmentido Hay un cristal fake En la casa de Michael Pues bueno Vamos a ver ¿Vale? Podemos entrar aquí En la casa de Michael Y se supone Ah vale Justo aquí Que veis que en el techo Hay un cristal ¿Veis? Que de hecho Se pueden ver Los edificios Que justo están Detrás de la casa De Michael Pero si ahora Yo me pongo El modo Dios ¿Vale? Voy a subir Voy a subir Voy a subir Los edificios Se ven Pero el cristal No aparece En el tejado Hostia que loco ¿No? Así que bueno Mito confirmado Hay un cristal fake En la casa de Michael O sea O se les olvidó ponerlo O es simplemente Algo raro La verdad Si te encuentras A otro jugador Mientras están en helicóptero Pasará algo extraño Pues bueno Estamos con un helicóptero Con Franklin Y ahora vamos a pillar Otro con Michael Y me voy a acercar A ver qué pasa Con Franklin O a ver qué ocurre Vale Me estoy acercando Al helicóptero De Franklin ¿Vale? Que justo estaba aquí Estoy con Michael Así que bueno Vamos a ver Qué ocurre ¿Vale? Me voy a acercar Simplemente acercarme Hola Franklin Se acaba de tirar Se acaba de tirar Se ha tirado Ha caído en mi casa Ha caído en la casa ¿Qué cojones? Chavales ¿Está Franklin andando Por encima del tejado De la casa de Michael O soy yo? Está vivo ¿Pero qué ha pasado? Se ha tirado del helicóptero Justo cuando me ha acercado ¿Qué cojones tío? Vale Ha pasado algo muy extraño Así que mito Confirmadísimo ¿Puedes pedir un taxi Con cero dólares En la cuenta? Pues bueno A ver Es algo que nunca he probado Porque nunca he estado Con cero dólares La verdad Y pedir un taxi O sea Es algo que nunca me ha ocurrido Pero bueno Tenemos cero dólares En la cuenta Estáis viendo que Franklin Tiene cero dólares Así que bueno He pedido un taxi De momento Llamando Si que vienen ¿Vale? Eso es algo normal Obviamente O sea Hay que pagarle Cuando te hace el viaje ¿No? Entonces Se supone Que está viniendo Un taxi Vale Ha llegado el taxi ¿Vale? Voy a montarme ¿Ok? Me monto Y voy a decirle Hostia De ir No sé Cambiar destino Vamos a ir al centro De Vinewood ¿Vale? Seleccionar Omitir Y vamos a ver ¿Qué pasa? O sea Me lleva ¿No? Me ha llevado al sitio No he pagado nada Sigo teniendo cero dólares Y estamos en el centro De Hollywood O sea En el centro Del paseo de Hollywood Increíble la verdad No ha pasado nada Así que mito Confirmado Puedes pedir un taxi Con cero dólares Puedes pillar Una piedra Con un Cargobob Cosa que Tampoco creo Que he comprobado nunca O sea Nunca se me ha ocurrido Pillar con un Cargobob Una roca Así que bueno Voy a intentar pillar Esta roca que está aquí ¿Vale? De manera De manera pro Bueno Hay varias Hay varias rocas por aquí Creo ¿No? O sea Este tipo de rocas Que se pueden mover Disparándole Y moviéndote encima de ellas Vamos a ver si un Cargobob Puede literalmente Llevársela A ver A ver Un poco manco Si que soy A ver La roca Se pilla Hay que pillarla bien Esta roca parece Que no me la pilla Parece que tampoco La pilla Pero 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 vamos a ver Literalmente he visto En un vídeo Como las rocas estas Se pueden pillar Oh Vale Vale Hemos pillado la roca Vale O sea Si vale Está mito Confirmado Solo algunas rocas Así que es verdad Que las rocas Se pueden pillar Y de hecho Mira la capo Podría haber matado A un montañero Que estuviera ahí Hace Madre mía Chop puede derrotar A cualquier animal De GTA V Pues bueno Tenemos aquí A Chop Vale Lo estáis viendo aquí Y luego tenemos aquí A un león de montaña Que se supone que es El animal más agresivo ¿No? De GTA Bueno Vamos a ponerles Para que se peleen Vale Voy a darle Aquí para que empiece La pelea Así que vamos a ver Que pasa Vale Uno empieza a ladrar El otro se empieza a ladrar También Van a por ellos Se pegan Y Chop acaba de morir De un golpe Así que el león de montaña Es más fuerte que Chop Mito Desmentido Se me ha caído un héroe Los NPC se asustan De los tiburones A ver Esto es algo evidente Vale Pero voy a intentar poner Un tiburón aquí en el agua Vale Otro aquí en el agua Y vamos a ver si la gente Le da Mira Se está yendo No pero He puesto He puesto tiburones inofensivos Hostia Se estaba yendo A ver eh Vamos a ver Los de las Los de la moto de agua Vale Voy a ponerle tiburones Por aquí Para ver que hacen Vale Acaba de pararse Se acaban de parar Creo que están asustados Tío A ver mira Aquí hay muchos grupos Vale Voy a poner uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí A ver que pasa Vale Una se va yendo ya A ver estos tres Vale Hostia Se están yendo Se están yendo Mira, mira, mira Están todos asustados Están asustados Pues bueno Mito confirmado Los NPC se asustan De los tiburones Este todavía no se ha asustado Pero porque Porque bueno Ni esta tampoco Pero asústate Anda Que vienen muchos tiburones por aquí Has dado like A este vídeo A ver Es un mito que no puedo confirmar Pero ahora tú Le vas a dar like A ver Le has dado ya, ¿no? Vale Mito confirmado Le has dado like al vídeo Muchas gracias, amigo Existen luces Con detección de movimiento En GTA V Vamos a ver Porque me han dicho Que justo en la casa de Franklin Donde empezamos El modo historia Hay una luz Del garaje Que si te detectan Andando por aquí Se enciende Ok Se acaba de encender Pero que si te vas Vamos a ver si se apaga Porque aquí ya no me detectaría El movimiento Se acaba de apagar Hostia Que detalle Mito Confirmado, amigos Aunque le dispare, ¿no? Mira, le estoy disparando Y me detecta Da igual Los disparos de un tanque Rebotan con los cristales Esto es algo súper loco Que vamos a ver hoy Y como veis Bueno, aquí hay un cristal, ¿no? De la parada de autobús Si disparamos justo en este punto La bala se irá para otro lado Totalmente distinto Vale, vamos a ver si es verdad 3, 2, 1 Vale De momento Pues bueno A ver No se va para otro lado, ¿eh? ¡Oh! Es ABC, ¿eh? ¿Habéis visto que se ha ido como para...? A ver, estoy disparando siempre al mismo punto A ver Pero es hasta que se destrozan los cristales, ¿verdad? Hostia, he visto Lo he visto, lo he visto He visto He visto por un segundo, ¿eh? Aquí hay otra parada de boost, ¿vale? Voy a disparar al cristal Y vamos a ver dónde va el tiro Vale Es algo que... No sé yo si confirmar, la verdad A mí me han dicho Que el disparo se va perdido hacia otro lado Y a mí no me ha ocurrido Me ha ocurrido solamente una vez Por lo tanto No me da para confirmarlo Así que, chavales Voy a hacer mito desmentido Mito cazado Las balas van donde van, amigos Y último mito, chicos Chop puede montarse en un coche Aunque volemos con él, ¿vale? Voy a poner este coche, ¿ok? Que pueda volar Chop se está montando, ¿vale? Pero vamos a poner que podamos volar Ahí, a partir de ahora ¿Vale? Ahora mismo el coche puede volar Y Chop seguirá con nosotros Vale Y ahora vamos a comprobar, ¿ok? Que nos bajemos del coche Si Chop se baja o se queda en el coche Sería muy tonto de la parte de Chop Que se baje, ¿vale? Porque nosotros tenemos paracaídas Así que, bueno Tres, dos, uno Nos va ¡Chop! Pues, chicos Han salido 30 mitos nuevos de GTA V Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y si queréis más Proponed por los comentarios mitos Lo más raro que se os ocurra Ya hoy nos hemos comido a King Kong con Venom Así que, chicos Os pido más que nunca Que os suscribáis Para seguir subiendo contenido de GTA Así Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!